¿Cielo? ¿Estás usando el agua? ¡Gracias! Hola amigas y amigas El video que vamos a ver es el paso a paso de como hice unos dientes de acrílico Es una acumulación copada para hacer el maquillaje y hacer unas proteas y todo, queda muy bueno Queda una cosita como esta Hace bastante que no hacía, así que hay algunas cosas que las fui arreglando sobre la marcha No me acuerdo como bien lo hacían Pero bueno, la terminación la verdad que quedó buena Espero que les guste, como siempre si les quieren suscribir ¡Gracias! Medios de secundaria Llegando los medios de comunicación ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasó? ¡La parte de abajo! ¡Ponele más alginato! Y hacete la parte de abajo ¿Qué pasó? Dale Levanta y quedó una mierda No, bueno Si no, no sé qué es la huella Concha de duan No, no sé qué es la huella 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 No, no sé qué es la huella